Los invito a unirse a mi servidor de discord, podrán hacer nuevos amigos, link abajo. Ahora podremos escapar de policías un poco mejor, gracias a la nueva función que agregarán en la actualización del viernes y que estaré en directo en la noche cerca de las horas que subo este video, en fin antes de ir con eso les aviso que ya salió la doble xp, y ya pueden terminar de llegar al nivel que quieren, tienen 4 días, suscríbete y deja tu like, ahora si sigamos. Y bien, la función que han anunciado hoy es la de rogar, literalmente, miren este video. Me parece una función excelente, nos permitirá esquivar ataques o aumentarlos, aunque esta función está en fase beta, y para ellos es una función bastante rara, por lo que si no funciona como esperan, puede ser que la borren, ya lo veremos, y por cierto, esta nueva función tendrá un intervalo de 5 segundos para poder hacerla de nuevo, y aparte de eso nos dijeron que ahora el garaje móvil para los jugadores gratis permitirá la generación de vehículos menores a un costo de 100 mil, también han solucionado el problema del techo en la cuerda de los helicópteros, así como este que hago de ejemplo, y el límite de muebles en una casa pasará de 64 a 192. Si quieren informarse de todo lo que saldrá en la actualización de mañana, los invito a checar mis 3 últimos videos, y así estarán enterados de todo. La verdad se ve que va a ser una buena actualización, esperemos que no defraude. Que opinas sobre esta nueva función y sobre toda la actualización, déjalo en los comentarios, nos vemos mañana, chao chao.